Pero por eso no lo estaba pasando Ya estamos iniciando semana, estamos en el Goli Jarocho, ese es el detrás de los micrófonos del Goli Jarocho Y como ven, me vuelvo loca aquí con esos dos chicos que están a flor de piel Memo quiere llorar, está muy sentimental Anda con sentimientos a flor de piel, llorando a más no poder, pidiendo vodka de gritos y anda muy besucón ¿Cuál vodka quiere tequila? O sea, ni modo, ni modo, cuando llega el sentimiento Pero bueno, sigan en Goli Jarocho, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde con Lalo Comos Daira Yurley Guillermo Vida Esto es Juventud 94.7 Yeah hermanos Infidelidad parece cuando se ha traicionado a la persona amada cuando establecen relaciones extra conyugales Pero chicos, sabemos ya que hay muchos tipos de infidelidad Sabemos que hay la infidelidad conyugal, la infidelidad emocional Pero qué hacer con este tipo de infidelidad Cómo superarla, cómo salir de este hueco Cómo hacerle saber a la pareja si realmente la queremos, de que no hay nada Por ejemplo, el emocional, cómo lograr salir y cómo decirle no hay nadie, todo es mental Pero cómo quitarnos ese granito de la cabeza Y dicen, no nada más, chequenle nada más esto chavos Que cuando existe una infidelidad y el chavo ya tiene novia Ya saben que luego existen esos celitos por ahí de las novias de las parejas Y el chico pasa a una chava muy muy bien vestida, muy bien arregladita Y luego luego con la miradita, ¿no? Sobre todo uno que otro chico Y después la novia lo empieza a ver Le dice, ¿por qué la miras? Yo, yo no la estaba mirando mi amor Todavía se hacen los dignos Es ella, es ella la que me está coqueteando Y eso es un tipo de infidelidad mental quizá Porque a lo mejor ella se la anda sabroseando hasta acá En todo ese rollo, ¿no? Pero chequenle nada más cómo está esto de De que esto de las infidelidades puede afectar demasiado Y en gran manera hasta en tus estados emocionales, ¿no? Exacto, creo yo que un paso esencial para superar una decepción Que nosotros la podemos llegar a tomar como infidelidad Sería el escuchar Escuchar a nuestra pareja Escucharnos y ponernos más alegres y convivir un poco Pero bueno, vamos con algo de música y regresamos al rollo Venga Venga, uh Escúchame Ya no Mejor ya no lo escuche Ay, que no estaba grabando Gracias por ver el video ¡Hasta la próxima!